Bienvenidos a mi canal de Youtube Letterbooks para quien no conozca mi amor y me puso en cuenta de Instagram que hay subcontenido de diarios sobre libros, reseñas, updates, etc. Y bueno, me gustan con el vídeo de hoy, pues como estáis lindo, en el título os traigo mi wishlist es decir, todos esos libros que por cosas de la vida todavía no he comprado pero quiero comprar, ¿sabéis? Siempre tengo como muchísimos pendientes en estanterías que obviamente son libros que quiero leer muchísimo pero al final nunca abarcamos a comprar todo lo que queremos entonces esto sería como esos libros que todavía no he comprado y que no sé por qué y pues también os traigo como las novedades que van a salir dentro de poco que me muero por leer así que os traigo pues estos libros espero poder en un futuro próximo comprármelos así que no me enrollo más y dentro vídeo Os voy a contar qué libros son, de qué tratan y pues los últimos que como son novedades os cuento también que diga salen Hay algunos de estos libros que ya dije en algún vídeo de novedades que quería leerlos pero todavía pues no los he comprado es el caso de Magnolia Parks es un libro que siempre he tenido como la duda de si leerlo o no leerlo porque cuando vi de qué trataba me llamaba mucho la atención después me enteré de alguna cosa que dije oh, me va a rechinar el libro pero pues todo el mundo dice que la saga mejora y no sé, como que la estética y todo me gusta también es que lo están comparando con Gossip Girl la serie y yo soy extremadamente fan entonces es como en plan puede gustarme mucho esta mierda entonces la cosa es que Magnolia Parks para quien no sepa de qué trata básicamente va de dos personas que son como hijos de gente con muchísimo dinero pero de medio de centrarse pues en Nueva York como la serie se centra en Inglaterra y todo el mundo dice que se trata de una relación tóxica que van, que vuelven, que se encuentran en este mundo de ricos y de fama y entonces me mola porque aunque sea una relación tóxica creo que por lo que cuenta la gente ellos son conscientes de ello entonces no es como que lo intente romantizar la autora entonces tengo como muchísima curiosidad porque encima hay bastantes secretos así que tendré que comprármelo y deciros que qué tal otro libro del que ya os he hablado en algunos vídeos es Bachelor and Blackbird que es que no lo he comprado porque sinceramente como que no he tenido la oportunidad todavía de comprármelo pero es un libro que me llama muchísimo la atención porque básicamente se trata de un romance entre dos asesinos en serie básicamente son como, lo que tengo entendido es que son amigos pero también rivales básicamente ambos son asesinos en serie y tienen que competir en una competencia anual que hay de asesinos en serie o sea, well entonces se encargan de apuntarse aquí pero van a ser rivales pero a veces son amigos y también es como una historia súper sexy entonces no sé, como que me llama la atención porque creo que es una historia que no he leído nada parecido y que puede gustarme mucho y es como que ahora busco un poco este tipo de novelas a veces que no es lo típico ni tan cliché como otras historias que igual el libro es cliché no quiero decir que no pero como que al menos el planteamiento es distinto a lo que ya conocemos y por eso me llama mucho la atención así que tengo muchísimas ganas de leerlo después a ver, este libro lo he metido porque es que mi amiga Paula lleva diciéndome que lea este libro mínimo un año cada vez que vamos a una librería me dice algo es que tienes que leerlo incluso me ha dado una idea para este canal para incluir este libro así que si en algún momento me lo tengo que leer que es tan poca vida es un libro que ya también he visto 40.000 veces por bookstagram, por booktop, por todos lados es una historia muy melancólica que hace llorar a todo el mundo entonces debería ser mi libro pero es que me da miedo o sea, es muy gordito y es como que todo, todo, todo el mundo llora y yo ya lloro de por sí con los libros si lo sabéis, por los reading blogs entonces es como que, no sé, como que siempre lo veo y digo mmm, quiero comprarlo pero después, mmm, siempre hay como otro libro que igual me llamé más la atención entonces como que lo tengo ahí pendiente siempre y siempre está aquí como en la cabeza pero nunca lo acabo comprando entonces yo creo que antes de que acabe este año debería comprarlo pero me va a hacer llorar muchísimo básicamente ahí tengo entendido que va de una historia de un grupo de amigos que viven en Nueva York y te muestran como toda la vida de este grupo de amigos desde sus penas hasta sus alegrías por las crisis por todo lo que vive pues una persona normal pero de este grupo de amigos básicamente creo que hay una página en el libro que son todo advertencias trigger warnings de lo que ocurre en el libro así que leerlo porque si lo ponéis porque es importante pero bueno básicamente que claro pasas tantos años con ellos que fijo que mete como todos los dramas del mundo este libro entonces pues lo deberés pasar bastante mal ya veré si me animo a leerlo al final porque es que siempre están mis pendientes la verdad después obviamente he metido No es amor de Alíjas Elgut o sea Alíjas Elgut ya sabéis que la amo que me he leído prácticamente todo lo que tiene y si no es que ya lo tengo comprado pendiente de leer en mis estanterías pero todavía no es amor todavía no lo he comprado porque ha salido como unos meses bastante malillos entonces todavía no lo he comprado entonces está ahí como pendiente o sea tengo mucha curiosidad con este libro porque todo el mundo que conozco que lo ha leído dice que rompe con lo habitual de la autora y hay gente que le gusta y hay gente que no le está gustando hay como o lo amas o lo odias entonces tengo muchas ganas de leerlo porque no sé como que me llama la atención todo este debate que se está abriendo a lo largo del libro quiero ver que me encuentro y básicamente creo que trata de un romance en el que tenemos a dos personas que se encargan del mundo que trabajan en el mundo de la biotecnología que pasa que cada uno pertenece a una empresa y hay una rivalidad porque una quiere adquirir la otra entonces estas empresas están como pues eso en conflicto y a su vez pues estas dos personas pues se gustan y van a empezar como una relación secreta que al final ellos creen que esa relación se va a romper en el momento en el que una empresa adquiera a la otra entonces ahí como me mola porque es como esa rivalidad laboral ese romance prohibido ese de te quiero pero tu empresa me está fastidiando la vida no sé como que todo ese conflicto me está llamando mucho la atención tengo ganas de leerlo entonces encima todo el mundo dice que es un libro bastante spicy y no suelen serlo tanto yo creo los libros de Ali así que a ver que tal pero espero que Ali no pierda el tono de humor que tienen todos sus libros porque a mi es lo que más me gusta así que ya os comentaré cuando lo lea a ver si es tan diferente como están diciendo el del resto de libros también he añadido Caraval ya sé que Caraval lleva como muchos años publicado muchísimos por no decirlo es una trilogía de fantasía y romance y porque tengo muchas ganas de leerlo y por qué lo meto ahora aquí pues básicamente porque me quiero leer el spin-off porque siento que el spin-off me va a encantar entonces claro antes de leerme el spin-off me quiero leer Caraval porque aunque dicen que el spin-off lo puedes leer sin leer Caraval todo el mundo me está diciendo que al final pierdes parte de la información que los personajes ya salen en Caraval entonces bueno me quiero leer Caraval encima es verdad que son unos libros que en su momento me llamaron mucho la atención pero quedaron un poco en el olvido y ahora pues tengo ganas de leerlos básicamente es como un mundo de magia pero un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a leer y básicamente tenemos a dos hermanas que de repente una desaparece y la otra se encarga de buscarla y desaparece pues en un baile o una fiesta anual que llaman Caraval ellos me mola porque el aesthetic de este libro es como bastante circense y creo que es lo que estábamos hablando antes con el libro de Bachelorette Blackbird que sale un poco de la temática habitual del libro del género entonces me mola que la fantasía sea completamente diferente a lo que haya leído antes porque del mundo circo he leído cero entonces como que me llama mucho la atención por salir de lo habitual y creo que es una historia bastante original que me puede gustar mucho aparte los libros son bastante finitos y se agradece que algunos libros de fantasía sean cortitos así que fijo que me lo leo dentro de poco y ahora voy a añadir un libro que es que hace poco me empezó a llamar la atención y no puedo parar de verlo en todos lados y ahora quiero leerlo que es Placeres Mortales me mola muchísimo volvemos a lo que estaba diciendo creo que plasma una idea bastante original porque por lo que tengo entendido la estética es un poco asiático por decirlo de alguna manera como que se centra en un mundo asiático con esas tradiciones porque básicamente tenemos como un mundo un imperio que de repente muere el monarca entonces va a haber un nuevo monarca pero este quiere como destruir la ciudad que siempre han conocido entonces ella lucha y quiere vengarse y adentrarse en este castillo y acabar con el nuevo monarca por lo que tengo entendido va de eso entonces me mola mucho que el protagonista sea una villana porque no todo tienen que ser heroínas entonces como que me llama mucho la atención encima creo que va un poco sobre matrimonio por conveniencia creo que ella va a casarse con él y entonces ella quiere como matarle entonces va a molar mucho yo creo la verdad es que ya sabéis que soy un poco mala para este tipo de vídeos porque no me gusta leer mucho sinopsis entonces bueno os cuento cosas que sé que he leído o que he escuchado así que tengo muchas ganas de leerlo y os contaré porque creo que la trama es bastante compleja y que puede ser muy interesante ahora me he metido también un libro de romance que es 36 Venom de Penelope Douglas es un libro que me llamó muchísimo la atención en el momento en el que se publicó pero nunca lo llegué a leer que básicamente trata de dos chicas van como a la típica escuela privada donde la gente va de uniforme hay unas reglas muy estrictas son bastante elitistas entonces tenemos una de nuestras protagonistas es la típica persona que sigue las reglas al pie de la letra que no quiere como mostrar sus auténticos deseos sus auténticas aspiraciones porque como que no encajan en este mundo elitista y por otro lado tenemos a otro protagonista que no viene de una familia de clase alta le da igual todo le da igual las normas y al final pues se van a empezar a gustar y van a pasar cosas me encanta me llama muchísimo la atención no sé por qué todavía no lo he leído pero creo que es una historia muy adictiva que va a tener súper enganchada y yo creo que me va a gustar mucho así que la tengo apuntada después tenemos también de Penélope Douglas Corrupt que es un libro que me quiero leer desde hace muchísimo pero yo quiero leer las dicciones inglesas ya lo sabéis esto ha sido un debate que he hablado muchísimo de él sé que es un dark romance de pie a cabeza pero es que me llama muchísimo la atención es como que él es el típico jugador de baloncés esconde algo detrás de él es como una persona muy misteriosa muy oscura y pues ella es la típica persona dulce amable etc ¿qué pasa? que él quiere estar con ella porque se quiere vengar de algo y ella pues le gusta a él pero no sabe que él se quiere vengar de ella así que es como muchísimo drama pero creo que me puede gustar mucho aunque sea un dark romance porque a mí los dark romance me gustan pero en pequeñas dosis y este libro dicen que son bastante dark romance así que en el momento en el que me haga con las ediciones en inglés os contaré qué me parece encima es una saga de varios libros que va de diferentes protagonistas así que eso me mola porque no significa que todos los libros vaya de la misma persona y así pues me gusta más encima me encanta leer sobre personajes secundarios y cosas así así que tengo muchas ganas de leerlo y pues otro libro que se ha metido en esta lista de casualidad es el libro de Arrel es como que Diana que es nuestra protagonista pues ha hecho todo lo imposible para salvar a su hermana pero se ha convertido en una villana que tiene que cumplir con una profecía y conseguir cierta cosa del mundo de fantasía y a la vez se encuentra con el antiguo monarca que es Liam y van a tener que colaborar juntos aunque no se llevan muy bien porque tienen bastantes diferencias me mola mucho sobre todo porque ella es villana y no es como la heroína otra vez volvemos a lo mismo pero es que me mola más este tipo de libros y creo que es un libro como muy atrapante que me va a tener súper enganchada que aunque plantea igual una historia bastante cliché todo el mundo que sé que lo he leído le ha gustado y no sé me llama mucho la atención el tema de que tengan que conseguir algo uno para proteger a su familia y otro porque ha hecho un trato para salvar a su hermana desde hace años no sé como que ambos se mueven por eso y me mola muchísimo después he metido El cazador que es un libro que me llamó mucho la atención en el momento en el que salió en inglés pero todavía no lo he leído y ya salió en español que básicamente es también un dark romance básicamente es un libro de mafia en el que ambos pertenecen a familias enfrentadas pero ella necesita encontrar algo de él entonces básicamente intenta matarlo para encontrar eso que necesita su familia y mola mucho porque obviamente es un enemies to lovers de manual porque se quieren matar en fin lo típico amor prohibido también porque son de familias enfrentadas mafia ya sabéis que la mafia el romance me flipa así que puede ser un libro que me guste muchísimo encima también oigo muy buenas reseñas de él y que es súper adictivo así que me lo quiero leer y pues ya estamos entrando en libros que solo están publicados en inglés que tenemos Zodiac Academy que es un libro que llevo años queriendo leer pero es que yo pensaba que lo iban a traducir en español pero sí que se no va a ver noticias así que me lo acabaré leyendo en inglés que básicamente se trata como de una escuela de magia de personas con superpoderes y también tiene que ver con los signos del Zodíaco como podéis entender mola mucho porque hay como muchos romances es una saga de libros bastante larga pero como que hay muchos romances hay muchos hipeos y que pues todo el tema de los signos del Zodíaco tiene como relevancia con los personajes y no sé hay como muchísimas tramas distintas y eso lo pone el hecho de que son el signo del Zodíaco que es en una escuela y tal me parece como ya muy distinto que le da ese giro a la historia y que me da mucho la atención sobre todo porque hay varios romances y hay varias líneas y hay varias tramas entonces no me parece como que vaya a aburrirme en ningún momento así que tengo muchas ganas de leerlo y pues hablando con historias en inglés es que descubrí este libro ayer porque me ha salido una estética de una chica que sigo en Instagram que me encanta que es Bright Lights and Summer Nights me lo quiero leer ya que básicamente trata de un supermillonario que es jugador de fútbol tiene como mucha fama y pues tenemos a ella que básicamente es la típica soltera que se va a pasar un fin de semana a los Hamptons y se acaba liando con este sin saber quién es sin saber que es millonario ni nada y de repente la familia como que los pille y tienen que fingir una relación falsa sobre todo por la imagen de él y me mola muchísimo porque no sé es el típico libro que sé que me va a enganchar que me va a gustar que lo voy a disfrutar encima es post romance es un sí millonarios también es un sí y no sé como que el fake dating siempre me gusta así que para mí es un libro que me va a llamar mucho la atención y que me va a atropar desde la primera página y ahora voy rápidamente ya con las novedades que me quiero leer que os voy a ir dejando por aquí las fechas que salen la serpiente y las alas de la noche que me llama muchísimo la atención es como el nuevo romantazo de moda por decirlo de alguna manera la comunidad inglesa es un éxito así que me lo quiero leer sale en septiembre se trata de una historia en la que se centra en una competición que se hace todos los años de los vampiros pero este año por cosas del list se ha apuntado una humana ella es como que quiere lograr un objetivo y por eso se apunta y va a tener que hacer alianzas va a tener que enfrentarse a un montón de gente encima jugando desventaja porque los otros tienen como superpoderes tengo como muchísimas ganas de ver por dónde va la trama no sé todo el tema de competiciones pruebas y tal siempre me ha gustado ya sabéis ese tipo de libros me encantan así que tengo muchas ganas de leerlo y más que sale absolutamente nada y después tengo Indomita que va de vampiros que es de Raja Martin que sabéis que me leí El juego de la araña que es su biología favorita entonces como que Indomita tengo muchas ganas de leerla básicamente es un dar romance con vampiros es como que su sed de sangre los vampiros han dicho que los humanos entreguen a su primer hijo para poder estar en paz entonces vamos a tener un romance entre uno de los vampiros y una de estas chicas que tienen que dar y para que la maten para que así la alianza siga entonces hay como ese romance que va a ser un tiro ya floja porque ella desde que nació sabe que él es su peor enemigo pero como que de repente se van a enamorar y no sé como que me va a mucha la atención porque encima dicen que hay como muchas subtramas muchos giros y que es súper adictivo y si no hay Raja Martin sé que me va a encantar así que ya os comentaré más pero sé que este libro me va a flipar y después también sale nuevo libro de Alice Kellen que como no me lo voy a leer si es una de mis autoras favoritas ya sabéis que he leído todo lo que ella ha escrito y que dará el amor la verdad es que no me quiero enterar de que va este libro porque siempre me gusta que Alice me sorprenda pero creo que es como un romance entre jóvenes un Friends to Lovers en 1939 creo que es situada en la novela en la playa en la costa española no voy a decir más de que va porque no me quiero informar pero ya os contaré porque lo más seguro que lo lea cuando salga porque Alice Kellen es de mis autoras favoritas y ya llegando al final tenemos Del odio al amor que es como un libro que son varios relatos de romance de Alice Hasselwood que ya he publicado en España bastante tiempo pero sale por fin ahora en octubre en España y me lo quiero leer aunque es verdad que dicen que es uno de los libros más flojos de ella pero bueno Alice me encanta y encima el tema de que sean relatos puede venirme muy bien para época de exámenes para una época en la que necesitan leer algo ligero así que es un sí y después por último quiero comentar que es que Tentación sale ya en físico salió ya en publicado ya está o sea ya lo podéis comprar pero más que España creo que no llega hasta noviembre y en Busca Libre sale extremadamente caro así que yo creo que me voy a esperar un poquito en España y me lo compraré porque ya sabéis que es uno de mis romances de romance y mafia deseo acabar de terminar de publicarse en Wattpad ya os traeré reseña final ya pero bueno es un libro que lleváis como viendo que está muy presente en el canal que sepáis que al menos en Latinoamérica ya está publicado y lo tenéis ya en todas las librerías hasta aquí todos los libros que en un futuro me quiero comprar aunque bueno está complicado porque en plan no soy millonaria entonces bueno todos estos libros en algún momento me los compraré tengo muchísimas ganas pero bueno también hay que leerse todos los clientes que tengo en casa que también son muchos pero bueno esta es la lista dejadme en comentarios si me he olvidado de algunos si queréis que haya alguna novedad que tengo que leerme sí o sí y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle like suscribiros activar la comentada para perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.